¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video aquí en el estreno mundial de XDEFAYAN Así es, el día de hoy por fin ha salido XDEFAYAN Y no más, no menos, no he podido probar el juego amigos Porque aquí les traigo la información sobre el pase de batalla Que si no lo has visto aquí tenemos cuánto cuesta y que es todo lo que trae y si vale la pena Y el día de hoy en este video vamos a ver la primera tienda de XDEFAYAN amigos Vamos a ver todo lo que trae, vamos a ver cuánto te cuestan las monedas que es lo más importante Vamos a ver todo eso, así que empezamos con las monedas amigos Y como podemos ver, más o menos tienen un precio muy similar a otros juegos Que son 500 monedas, 99 pesos, vamos a redondear siempre amigos, vamos a poner los 100 pesitos Y aquí tenemos 1000 monedas por 200 pesitos 2100 más 100 gratis, 400 5750 más 750 gratis, 1000 pesitos Y 12000 más 2000 serían 1999, 2000 pesitos Ok, entonces basémonos más o menos en estas cuatro Que serían para ir viendo lo de la tienda 500, 100 y 2100 Ok, vamos a ver la tienda amigos de una vez Vamos a empezar de derecha a izquierda, prototipo de fantasmas Esto me vendría costando como un paquete de más de 400 pesos Porque son 2000 moneditas Bueno, vamos a ver que trae amigos Ok, lo que les decía en el anterior video del pase de batalla Las skins con movimiento son las mejores Solamente que aquí esta skin siento que no está mal Solamente no sé si disparando se mueva o se mueva con el movimiento del juego O simplemente haga ese movimiento a cada rato Sería cuestión de ver Los polímeros de malla añaden floritunias floristas a este fusil de asalto modular Ok Ah, ya en el personaje es otra cosa Ya en el personaje es otra cosa Vean eso Lo tiene arriba Tiene la espalda Uy, con esa parte de atrás Ok Ok, las rodilleras se ven bien Me gusta Aunque siento que le falta un poquito más de ese efecto en algunas partes del traje Pero se ve increíble Ok, aquí tenemos otro skin de prototipo del mismo paquete amigos Eso de arriba también brilla, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Es que lo que no sé es si eso se mueva con el movimiento Con el sonido amigos No sé si eso se vaya a mover con el sonido O qué es lo que pasa Pero... Pero wow Wow, 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 wow Este... Me gusta Y ojo por aquí que tenemos cuando eres... Cuando te matan Y cuando... Vives O cuando matas Y cuando eres jugador de la partida Perdóneme Que ando anonadado con lo que hay aquí En todo Ya quiero jugar amigos No he podido jugar Pero bueno Ahí está Este paquete 2,900 No sé Tú dime abajo Si crees que este pack valga la tienda Recuerda que aquí como dice Aquí arribita abajo de mí dice Paquete disponible durante los próximos 6 días Ojito ahí amigo Tienes tiempo para pensarlo si te lo quieres comprar Ok Oferta por tiempo limitado Esto cuesta 3,000 Este... X points La vamos a llamar Incluye un objeto exclusivo Final del juego Skin legendaria 799 bro Oh La skin se ve guapísima La skin se ve guapísima bro Se ve increíble Vea esos tenis Vea los tenis Se ve guapísimo Se ve increíble Me gusta Me gusta Me gusta La chamarrita La chamarrita bro La chamarrita y el palacate en la boca Repito Me gusta La cosa es que Uuuu La espalda La espalda Que buena tienda Que buena tienda Que buena tienda bro Se ve increíble Esta skin Me gusta mucho Me gusta Ok La skin del arma La skin del arma del Halo Digo aquí del X Define Deja un poquito que desear La skin del arma Pero bueno Tiene lo suyo Tiene lo suyo Eh De muerte Va a ser el de la muerte Ok Muy sencillo Muy base Creo que hasta ahorita A lo mejor este Y te da monedas ¿Cuántas monedas me da bro? ¿Cuántas monedas me da? 3.000 monedas bro 3.000 monedas Creo que vale la pena Por las monedas Y el personaje ¿Cuánto vale un personaje? Por aquí podemos ver Que uno legendario Vale 1.400 Y 1.400 monedas Son 300 pesos Tendríamos que ver Cuánto cuesta esto Y cuánto cuestan las monedas Base Que serían 3.000 monedas Son otros 300 Son 600 Pues más o menos Eh Valdría la pena Haciendo cálculos así Al azar Vanita Más o menos Valdría la pena Pero tú dime Si para ti vale O no vale la pena Aquí Aquí te meten otro skin Prácticamente es el mismo Pero le van metiendo Cosas guapas Eso me está preocupando Algo Porque prácticamente Es lo mismo Vean Este es el mismo Que estaba acá Pero de color dorado Plateado Aquí está Aquí lo tenemos dorado Pero aquí te agregan Otra skin Vamos a ver esta skin Amigos Que se ve Se ve bien Se ve muy bien Amigos Se ve muy bien Y te da 5.000 monedas 5.000 monedas Tenemos aquí Anodizada Skin épica De rinoceronte Y el último Ok Este que trae Este que trae Porque cuesta más No se que es el más barato Perdóname Perdóname Es el más barato Pensé que iban de forma ascendente Ok Es el más barato Y este te da Y este te da Mil monedas O sea El más barato Es este Amigos Mil monedas Un personaje Mil monedas Un personaje El personaje No está mal Yo lo he dicho El personaje Está muy bien Pero dependerá De ti Si vale la pena Déjame aquí A un lado También ¿Cuál de estos tres Te comprarías Está Algo No sé Si Medio balanceada La tienda Porque el skin De personajes Está bien Pero lo demás Está medio raro Ok Pasamos aquí Con Akaone Skin legendaria De Rafa Ok A ver A ver A ver No 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 Ya la quiero comprar No 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 Ok Esta es una skin Legendaria Ojo ahí al dato Esta es una skin Legendaria Y puede mantener Un precedente De que skins Podemos llegar a ver No sé si vaya a ver Una rareza Más allá De legendaria Pero esta es una skin Legendaria Ojo Se mueve Se mueve No sé si van a apreciar Ahí En la parte de la piel O en las tipos de escamas Se mueve Vean En la mochila Se va a ver mejor Se mueve Pero no es Eh Visualmente Perceptible Luego Luego Entonces Vamos a ver Vamos a ver La skin legendaria Ahorita me ha gustado Más la anterior De los packs anteriores O tal vez esta Este me recuerda Mucho a un personaje Del Repito Del Apex Amigos Me Me recuerda Un personaje No recuerdo Como se llama Uno de un cuervo Que también usa La cara de gas Pero bueno Estamos en este Fallen amigos Esta skin se ve También muy bien Por lo tóxico Por lo tóxico Que eres Amigo mío Déjale like Si eres tóxico Si no También No seas tóxico Ok se ve bien Mil pavos Tenemos aquí ya Las skins de armas Individuales Yo creo Las líneas claras Defienden a este Rediseño elegante De la confiable Carabina M4A1 El icon Esto que es Es la skin base Nada más No le veo nada No le veo nada De increíble Ok Este ya tiene Más colorcito Ok Me gusta Me gusta Fin del juego Bandita Control Más A Y elimina a tus oponentes Con este subfusil Temático De Desseg Se ve bien Se ve bien Me gusta Un poco pixeleado Acá Game Ok Ok Este es color amarillo Alta velocidad Esto siento que Son buenos Pero me gustaría Que metieran Más cositas Pero repito Es la primera tienda Vamos a ir de forma Ascendente Eso espero Y van a ir dejando Lo mejor Poco a poco Lo van a ir metiendo Ok Tenemos aquí Un gesto De ignorar La Ronaldinha Casi 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 La Ronaldinha Bro Y Pues nada amigos Aquí tenemos La primera tienda De X Defiant Está la verdad Muy 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 guapa La tienda Hay cositas Siento que le falta Pero repito Es la primera tienda Vamos a ir balaseando No sé si vayan a ajustar Los precios O así los vayan a dejar No lo sé Tú dime Qué piensas Si es que vale la pena Que te compras Que no te comprarías Rolas Está muy caro No, no me compraría nada Tú dime aquí Yo te leo Debatimos Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Y recuerda Estar en la plataforma Morada En la descripción Nos vamos Cúbrete O muere Chao amigos La tienda La tienda Pinta bien Pinta bien